Lo siento, la película de Minecraft no es para vos, pero aguantá, que no lo digo yo. Lo dicen desde Kotaku y agregan El nuevo tráiler reveló una película que deleitará a su grupo demográfico principal y ese no eres tú. No es el único medio que defienda la película de Minecraft, tenemos varios medios que están delirando de lo lindo y esta clase de cosas nos dejan en claro algo. Hay que tener un extremo cuidado con esta película. Si bien deja ver que va a ser una porquería, todos sabemos demasiado bien que cuando medios como Kotaku comienzan a defender esta clase de cosas, es cuando más cuidado tenemos que tener con algo y en este caso, creo que estamos a un paso de afirmar que es muy factible que la película de Minecraft sea el hijo perdido de Borderlands y Concord. ¿Qué querés que te diga? ¿La van a concordiar con esto? En principio, hacer una película de Minecraft no me parece una mala idea. Puede dar para hacer cosas divertidas siempre y cuando realmente quieran hacerla divertida y sin nada de diversidad, equidad e inclusión, metiendo sus garras siempre y cuando sea, por ejemplo, totalmente animada. Hay ciertas franquicias, ciertas IPs que no pueden ser live-action, que simplemente van a quedar demasiado mal y Minecraft es posiblemente la que peor podría llegar a quedar parada en este sentido. El tráiler comenzó dividido y ahora los dislikes toman fuerza de una manera impresionante, superando los 740.000 dislikes frente a poco más de 470.000 likes. Poco a poco se va ampliando la brecha de manera notoria y creo que a medida que pasen los días lo va a seguir haciendo cada vez más y más. Ahora, lo que me llama la atención es como medios como Forbes intentan explicarte la reacción negativa hacia la película de Jack Black. Mirá, honestamente, no hay nada que explicar. Es increíble como este colaborador intenta, otra vez, impulsar una narrativa y disfrazar ciertas cosas. Ahora resulta que te explican por qué la reacción negativa es tal. Otros comentan que simplemente ha recibido reacciones mixtas. Mirá, es lo que siempre digo, que algo como Minecraft, que es un juego que posiblemente sea uno de los más grandes de la historia, con no sé cuántas copias vendidas y jugado por millones y millones de fans, en su primer película tenga más dislikes que likes, no es precisamente algo positivo y mucho menos para disfrazarlo de mixto. Esta clase de producciones, por evidentes razones, deberían tener aunque sea más del 80% como mínimo de likes. No estamos hablando de una franquicia nueva ni nada similar. Estamos hablando de una marca muy reconocida y exitosa más no poder. ¿Se entiende? Por eso mismo, esto realmente es bastante grave. Y Kotaku dice lo siguiente, escuchá. Cuando ayer por la tarde se estrenó el tráiler de la película de Minecraft, internet se llenó de cinismo y decepción, ya que los adultos de todo el mundo expresaron simultáneamente un pensamiento. ¿Para quién es esta película? Lo que casi todos olvidaron es que no tienen 9 años. ¿Y qué tiene si no tenemos 9 años? ¿No nos puede gustar porque no tenemos 9 años? Las películas animadas son justamente para toda la familia. Son para un público amplio. Tienden a tener una trama simple de comprender, te hacen reír y vivir un momento con la familia. Es un lindo evento para compartir, un par de risas y un buen momento con quienes aprecias. Estas películas son para todos, o mejor dicho, deberían serlo. Pero sigue y dice lo siguiente, A mi hijo, que tiene 9 años, cumplirá 10 el mes que viene, le encanta Minecraft tanto como a casi cualquier otro niño de su edad. Tiene camisetas de Minecraft, mira horas y horas de otras personas jugando Minecraft en YouTube, y actualmente está obsesionado con los llamados modos parkour cuando juega al juego. Construye castillos elaborados, lleno de lo que me dicen constantemente que son saltos de 3 bloques, moviéndose con una destreza que no podría alcanzar en mi PC. Y sin embargo, lo logra en la pantalla táctil de su tablet. Lamento mucho decirles que él es el público objetivo de Minecraft. No lamentes nada, ya nos dimos cuenta de que en realidad, el público objetivo de estos parásitos siempre han sido los chicos. Porque claro, los niños no entienden en muchas ocasiones qué es lo que se intenta impulsar desde lugares como Hollywood, y está bien que no lo entiendan. No pueden, son inocentes, son manipulables justamente, son vulnerables. Por eso mismo, justamente por eso, es que estas producciones apuntan a ellos. Es deber, justamente de los padres, proteger a sus niños de esta clase de cosas de Hollywood. Por eso mismo, las familias de bien se están alejando de Disney, y por eso la casa del ratón está en la situación en la que se encuentra ahora mismo. Y escucha esto, lo entiendo. Hay una generación que siente que Minecraft les pertenece. Estaban ahí antes que las masas. Amaban el juego incluso antes de que se lanzara oficialmente en 2011, y ciertamente antes de que se convirtiera en una de las franquicias más grandes del mundo, y Microsoft la comprara por 2.500 millones de dólares. Pero incluso esa colosal venta fue hace 10 años. Durante 10 años, Minecraft ha sido una de las franquicias de medios de comunicación de mayor recaudación, con más probabilidades de verse en ropa en Walmart que en el canal de noticias de su sitio de juegos favoritos. Minecraft tiene múltiples revistas físicas, tanto oficiales como no oficiales, y espero que no se sorprenda al saber que están dirigidas a niños de escuela primaria. Hay una caricatura interactiva en Netflix y es para niños. Visite cualquier tienda de juguetes y habrá estantes y estantes y estantes de figuras de plástico para unir, espadas, cabezas de Steve, peluches de Creeper, enormes juguetes de Ender Dragon, kits de Lego y mucho más. Bien, ahora, vamos parte por parte. Primero que nada, si hay gente que hace más de una década que está jugando este juego, y mínimo pensé en ellos, después de todo se convirtió en lo que es ahora gracias a ellos, y que sean adultos, no significa que no puedan ver una película para todo el público. ¿Qué sigue Kotaku? ¿Los videojuegos son para niños también? Otra cosa importante, los chicos se dan cuenta cuando algo es una porquería, y cuando algo es realmente interesante. Preguntale a la última Mario Bros, entonces, mira el éxito que fue. Es más, pregúntale a la primera Mario Bros, a la que fue la Yaption, que lanzaron hace tantos años y que fue un enorme fracaso. ¿No era para niños eso también? Hasta los chicos se dan cuenta que en muchas ocasiones esta gente hace porquería. Pero bueno, sigue y dice esto. Preguntale a cualquier persona que tenga un niño menor de 12 años cuál es su juego favorito de sus hijos, y seguramente te va a decir Fortnite o Minecraft. Minecraft, te guste o no, es ahora un juego pensado para niños, por lo que no debería sorprender a nadie que una película basada en el juego también lo sea. Y los niños, especialmente los menores de 12 años, tal vez no sean tan sofisticados como te gustaría. ¿Que a un chico le guste un juego significa automáticamente que es para niños? Porque convengamos que el GTA no es para chicos y veo a varios menores jugando y jugando, ¿eh? Además, ¿quién paga la entrada? Un adulto. Por eso las películas exitosas son para todo el público. Ahora, otro detalle más y con esto voy cerrando. Los niños de 12 años, según Kotaku, no son tan sofisticados, pero resulta que según estos progres, los niños de esa edad, incluso hasta más chicos en muchas ocasiones, sí pueden hacer elección de género y transiciones y todo ese tipo de cosas. Dios mío. Pero bueno, ¿qué opinas con respecto a esto? Déjame tu opinión en la caja de comentarios, dale me gusta y suscríbete. Gracias por llegar hasta acá y nos vemos en el próximo video.